Si algún día miras a tu esposa que te abraza y te besa la boca es que se está acordando del día que le dije que fuera mi esposa o si ves que se aleja muy triste y se mete a su cuarto a llorar es que se está acordando del día que con otra bebido casal no es que quiera yo a usted presumirle ni que crea que soy un don Juan pero antes de que usted se casara a su esposa y yo la hice mujer que se está acordando del día Ahora yo lo hago a usted responsable, lo que a ella le pueda pasar Y ese hijo que ella va cargando, como padre usted lo va a cuidar Si al nacer el hijo que ella espera, no hay recuerdos vivos del papá Quiero que le pongan Jorge al nene, porque así se llama su papá Música Pues que quiera yo a usted presumirle, ni que crea que soy un don Juan Pero antes de que usted se casara, a su esposa yo la hice mujer Ahora usted lo hago yo responsable, lo que a ella le pueda pasar Y ese hijo que ella va cargando, como padre usted lo va a cuidar Música Si al nacer el hijo que ella espera, no hay recuerdos vivos del papá Música Quiero que le pongan Jorge al nene, porque así se llama su papá Música 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 Música